Hoy, en el foro de en exclusiva, el ex RBD, Christopher Uckerman en vivo, entrevista y disco nuevo, todo esto y mucho más, donde más, en exclusiva, todo el glamour. Enseguida, ya está en este foro Christopher Uckerman, ex RBD, ahora como solista nos trae su nuevo disco, tenemos mucho más para ti, en exclusiva, no le cambies. Pues nos da mucho gusto recibir, en exclusiva, a Christopher Uckerman, que ya está con nosotros, ahora en esta etapa como solista. Y lo recibimos como se merece, un ex rebelde, ahora todo un cantante consagrado, Christopher Uckerman, en exclusiva, bienvenido. Ya, 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 tranquilo, es un ser humano. Ya, ya. La vas a pagar, Mauricio. Ese, ese último estuvo buenísimo, eh. Pásale ya, señor. Oye, que gran recibimiento aquí, hermano. Christopher, bienvenido a casa. ¿Cómo estás? Welcome to the jungle, Christopher. Welcome to the jungle, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, discúlpalo, pero ya ves que desde que hacen hoy, así se quedan ellos. Son romañolescos. Es la costumbre. Es el, eh, sí, es todo el glamour de los espectáculos. Y recibe, y llega, llega un artista y lo reciben a cojinazos. Bien. Christopher, bienvenido, gracias. Oye, ¿cómo estás ahora con esta etapa de solista? Después de el éxito, mega éxito y seguirá siendo éxito de RBD. Espérame, ¿qué? ¿Me dejaron? Pues, contento, contento, muy contento con esta nueva etapa. Así es, ya me lanzo como solista con esta canción que se titula Light Up The World Tonight. ¿Qué? Es en inglés. ¿Por qué en inglés? ¿Por qué en inglés? Porque la grabé con un amigo mío que es productor que vive en Los Ángeles. Y de alguna manera dijimos, si otros países me abrieron las puertas en esos países en los cuales no hablo en español, ¿por qué no hacer una canción en inglés? Ah, está bien pensado. No, entonces, la verdad estoy bastante contento de esta canción. ¿Y dónde van a sacar el disco? ¿En México primero o en algún país para ver si va pegando? No, 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 lo que pasa es que lo que se va a hacer con esta canción es que ya está a la venta, vía digital, digamos que la gente... ¿En las páginas de internet? Exactamente, en todas las páginas de internet. Ah, tipo oasis. En todas las páginas donde puedas comprar música, no bajarla gratis, comprar música, ahí la pueden obtener. ¿Qué está resultando ser mejor negocio que hacer un disco? Pues, de alguna manera esto lo decidí hacer independientemente, ¿no? Pues, ¿esto es algo tuyo totalmente? No tiene nada que ver con alguna compañía disquera, es una idea tuya. Es una idea mía. De hecho, los mariachis que tocan con él son amigos. Son amigos. Oye, ¿qué onda? Mucha gente dice, ¿qué pasa con la gira del adiós de RBD? ¿Se vuelven a juntar? ¿Qué va a pasar? Pues, han habido muchas pláticas, no sabemos qué va a pasar. Te puedo decir que va a haber una última conferencia en la cual vamos a estar todos juntos. Si es que hay algún concierto, va a ser uno más posiblemente aquí en México. Yo creo que sería todo. Y, bueno, yo creo que uno no será suficiente, será como varios conciertos para decir adiós. Claro, ¿sabes qué es lo que pasa? Que no está en nuestras manos eso. Ah, de plano, ¿ustedes no pueden opinar o qué? Digo, podemos opinar, pero al final de cuentas, los que deciden son los que están atrás también. Oye, pero sí están de acuerdo que es un gran negocio y dicen que los negocios hasta que se cierren, ¿no? Pues sí, más que el negocio es como cerrar con broche de oro, ¿no? Cerrar en nuestro país, que es algo muy importante para nosotros. Sería lo ideal. Porque luego ya los ves de viejitos a los grupos, o sea, no te digo de ustedes, a otros grupos que han pasado queriendo regresar y ya no pueden. Ya no pueden, claro, eso es lo que pasa. Que nadie les pela. Pues bueno, independientemente de eso, sería bonito un reencuentro, ¿no? En algún futuro. Lo que te puedo comentar... Ay, disculpa, ¿eh? Usted tiene razón, don Jason, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Christopher, perdón. Digo, voy a decir una cosa, eso tiene usted razón, luego quieren regresar y ya no pueden. Lo vimos ahora que vino el burro con usted, ya no se da... No, tu rata de esa. No maltrates al señor Van Racky, que es el hombre de edad. Algo muy interesante que les puedo platicar es que voy a hacer una gira, va a ser una gira en la cual voy a ir a 11 países diferentes, a componer 11 diferentes canciones, son 11 conceptos totalmente diferentes. Entonces voy a ir a ese país a juntarme con la gente, juntarme con compositores y músicos. ¿Tienes idiomas? No, va a ser en español y en inglés, va a ser mixto. Bueno, en portugués sería... ¿Cómo qué países tienes ya más o menos el itinerario? Pues algunos son Brasil, Venezuela, ir a Guatemala, Israel. ¿Qué Brasil? O sea, RBD en Brasil es un... Después de Pelé creo que y Xuxia son... ¿RBD? Sí, claro. Pues la verdad, no nada más en Brasil, ¿no? En todos esos países como Israel también, hay países a los que no podemos ir, que nos llegaban llamadas de los fans y todo, fue algo impresionante, ¿no? Entonces ese sería un gran madruguete, mi querido Christopher. Pues sí. RBD, pues no, ya no, gracias, ya tenés a Christopher. A Christopher. Ya no, no, pero sí, es una idea muy padre. ¿Era necesaria la separación? Pues, híjole, vivimos un proceso, ¿no? Es un proceso, tenía que pasar en este momento, sucedió. Como te digo, no fue nada más nuestra decisión, hay gente atrás también de nosotros. Tiene la producción y todo. La producción, exacto. Vamos a ir platicando con Christopher Ockerman después de este corte comercial, ya volvemos. Bueno, pues nos despedimos, gracias primero a Christopher, gracias por estar con nosotros. Felicidades. Felicidades. Al contrario, muchas gracias. Bravo. Y nosotros nos vemos mañana a las seis de la tarde. ¡Listo! ¡Listo! Mañana en vivo no te pierdas el elenco de Atrévete a Soñar en la Exclusiva. Por lo pronto, gracias por acompañarnos. Que tengas una excelente noche. Hasta mañana. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nostalgia!